Luego de que un grupo de 15 turistas mexicanos fueran bombardeados desde helicópteros tripulados por el ejército egipcio al presuntamente confundirlos con terroristas del Estado Islámico, Gabriela Bejarano Rangel, hermana de Rafael José Bejarano, músico tapatío que se encuentra entre los fallecidos, confirma que 12 de los viajeros eran de Guadalajara. El viaje a Egipto lo organizó la madre de Gabriela, Marisela Rangel, que con esta ocasión visitaba por segunda vez Egipto, país del que confiaba plenamente en la seguridad del turista. Sin embargo, la propia organizadora también resultó lesionada y su hija, Gabriela, lamenta no tener información clara respecto al estado de salud de los heridos y la cantidad total de fallecidos, que a decir de la prensa europea, son ocho connacionales los que perdieron la vida en el ataque. Mira, Egipto siempre ha sido un país seguro, o sea, realmente siempre habían estado bien, nunca había sucedido nada, siempre cuidan mucho los turistas y no sé qué fue lo que sucedió, no tengo información. ¿Cómo se han organizado antes? ¿Tu mamá ya ha organizado antes? Mi mamá ya había ido antes a Egipto, ya había ido antes. Los turistas salieron del país el 9 de septiembre, a Egipto llegaron el 11 y a dos días de su arribo, en plena caminata por el desierto al que habían llegado acompañados de una agencia oficial de viajes de ese país, fueron atacados mientras comenzaban a cenar y a descansar. Este lunes, familiares de las víctimas fueron recibidos por el secretario general de gobierno y el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, quien se comprometió a reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver la factibilidad de que los familiares de los heridos y víctimas puedan viajar a Egipto a la brevedad. Ya están estableciendo comunicación en la Secretaría General de Gobierno y bueno, habrá todos los apoyos necesarios como para que los familiares puedan, incluso se valora hasta la posibilidad de viajar hasta Egipto para que se puedan generar condiciones de apoyo para los familiares. El gobierno del Estado estará apoyando en todo lo que en sus manos esté. Por su parte, el mandatario estatal Jorge Aristóteles giró instrucciones para que todo el apoyo del gobierno sea garantizado a los familiares de los turistas víctimas del ataque perpetrado en el Cairo, Egipto. Señal informativa, Celia Niño.